¿Quién es quién? Con Delvis Durán Saludos amigos ¿Quién es quién? Por Luna TV, canal 53 Era un boicot que tenían aquí Cuidado Una componenda Con los medios que están alineados Al gobierno Yo dije, bueno pues No vamos a entrar al aire Me llevaron, pero Ya estamos en el aire Hoy los dominicanos Presentes, pero que Viven en Estados Unidos Hoy van a celebrar la cena De acción de gracia ¿Cómo que le llaman a ellos? El Tanguy Le toca A los dominicanos La cena de acción de gracia En los Estados Unidos, el pavo Hoy van a comer pavo Esta noche, hay todo un ritual para el pavo El presidente de los Estados Unidos Le perdona la vida a un pavo Y es todo un ritual esto Hay gente, yo veo dominicanos Criticando en redes sociales Porque dominicanos aquí Están celebrando el Tanguyvis La cena de acción de gracia Y andan en los supermercados Comprando pavos Pues yo le diré algo Compren su pavo Hagan su cena aquí Hagan una videollamada Con los dominicanos allá Con sus familiares Con sus amigos Muéstrenle el pavo que ustedes Cocinan aquí Y que ellos le muestren su cena Allá a su mesa Que traer eso A República Dominicana Imitar eso Contagiarnos de eso No es malo Porque eso es una cena Es una tradición Que invita a la familia A reunirse En una mesa Es como nuestra cena de nochebuena El 24 Tiene el mismo sentido Entonces, ¿por qué hay que criticar? Imiten eso Y yo voy a comprar Mis pavos también Evidentemente Lo voy a comprar A uneados Pero también en mi casa Y yo Yo nunca he pisado suelo El suelo de los gringos Y yo lo voy a hacer ¿Por qué? Porque tenemos familias Y amigos Allá en Estados Unidos Que están hoy en los supermercados Que están preparándose Que están viajando De estado a estado Para reunirse Y celebrar esta cena De acción de gracia Y eso Eso no tiene nada de negativo Nada de malo Así que Yo invito A los dominicanos presentes Que están allá Y a los que están aquí Pues Que hagan su cena Y cómanse su pavo Y los vecinos Que tengan el pavo Que también me inviten Que yo voy y como Eso no tiene nada de malo Y a los que andan En sus redes sociales Con su odio Y su cosa Que lo critican todo Que es abajo Lo que suba Déjense de eso Que eso no tiene nada De negativo Pero bien Vamos Vamos A lo que vinimos Hay un video El día de ayer Porque Yenalai Rodríguez Es procurador De la república Que yo he hablado Bastante Yenalai De la prisión De la prisión preventiva Y que le hicieran Críticas Al gobierno dominicano Al estado dominicano Del abuso De la pena Anticipada Y lo he dicho aquí Pero lo voy a reiterar Si es por mí A Yenalai O a José Ramón Peralta Que lo tranquen Y boten la llave Si es por mí Pero no se trata De mis deseos Ni lo que yo quiera Ni lo que yo anhele Se trata de la ley De la constitución Y nuestro coño Y que lo que se cometió Con Yenalai Fue un abuso Una pena anticipada Yo no estoy diciendo Que él es inocente Cuidado Él puede ser culpable Pero la pena De 18 meses Fue una pena anticipada Eso no es prisión preventiva Eso es una abusiva Pena anticipada Pero yo quiero Que ustedes escuchen Porque Yenalai Se creó su canal De YouTube Aprovechó Que ahora está En libertad Está Aunque es prisión Domiciliaria Pero está en libertad El tipo puede andar En las calles Y tiene su canal De YouTube Entonces Yo quiero que ustedes Escuchen los argumentos Que da el propio Yenalai Y sus abogados En cuanto a un documento Que emitió la ONU Que el país Está obligado A ponerle atención Que el Estado Dominicano Debe ponerle atención A ese documento De la ONU Vamos a escuchar ¿Quién es quién? Con Telvis Durán No es solamente Un tema de Yenalai Y mi familia Y lo que han hecho Con nosotros No es más grande Que esto Es el país Y el no acatar Una decisión De la ONU Podría generar Consecuencias De inseguridad jurídica Diplomática Como lo ha mencionado La licenciada Rivas De expulsión Del Consejo De los Derechos Humanos Ya que hemos logrado Entrar por primera vez Al Consejo De los Derechos Humanos De la ONU Un honor Desobedecer O desatender Más bien dicho Una decisión Del mismo órgano Donde no hemos sentido Orgullosos Porque para qué Duramos un año y medio De lobby diplomático Y se anunció Que queríamos entrar ahí Y se logró Para violar las decisiones Del mismo órgano Eso Yo estoy convencido De que De que eso El país No lo va a permitir Que el gobierno No haría Algo así Señora Muchísimas gracias ¿Quién es quién? Con Telvis Durán Ahí está ¿Culpable o no? Yo no sé Si es culpable Yo lo que sé Que fue un abuso Que se cometió Contra Jean Alain Contra José Ramón Peralta Contra Gonzalo Castillo Contra Donald Guerrero Lo dejo ahí Agréguele también A Fernando Rosa Un abuso Lo que se cometió Con ellos Fue un abuso Hablando de Fernando Rosa Anda unas Anda unas Imágenes Por ahí Señor director Se los voy a enviar En breve Esas imágenes Porque el PLD Ya está Sacando la cara Y ya Fernando Rosa Anda ahí Apareciendo Unas fotos Con el PLD Y las actividades Políticas Yo no sé Que tan beneficioso Sea Pero yo sí sé Que Fernando Rosa Lo necesita Fernando Rosa Necesita Activarse Necesita salir A las calles Necesita Demostrar En la justicia Que él es inocente Y demostrarle A la sociedad Que él es inocente Y dar la cara Y qué bueno Que lo está haciendo Yo le envío Señor director Las imágenes En un ratito La superintendencia De salud Y riesgo Laborales Que dirige El doctor Férez Iglesias Recibió El máximo galardón Al premio A la calidad Del Indocal Y por sus Buenas prácticas Por sus buenas Acciones Gubernamentales Esta institución La superintendencia De salud Y riesgo Laborales La CISARIL Que dirige El doctor Férez Iglesias Pues Es premiada Y este es un premio Para los que nunca Han trabajado En el Estado Dominicano Yo le diré Esto es un premio Donde los empleados De las instituciones Luchan por ese premio Y los encargados De departamento Trabajan Todo el año Para ganar un premio Para ganar Un reconocimiento Y este premio A la calidad Gubernamental Que Tiene El Indocal Vámonos A una breve pausa ¿Quién es quién?